Sport Fitness Shop, la tienda de artículos deportivos más grande del país. Hola, bienvenidos al centro de experiencia de Sport Fitness Shop. En esta ocasión vamos a hablar de la elíptica Solé E35. Esta elíptica está diseñada para tráfico profesional, es decir, gimnasios comerciales, gimnasios de casino, de clubes grandes. Esta elíptica, al igual que su modelo E25, cuenta con un sistema doble riel para una mejor distribución de peso, volante, delantera. Viene con sistema de Bluetooth para conectividad con Solé App, con la aplicación de Solé. Viene con un ventilador o un sistema de refrigeración para el usuario. Y viene con salida externa de audio, es decir, podemos conectar nuestro celular, nuestra tableta, cualquier dispositivo a través de un cable plug-to-plug o uno por uno. Y la elíptica reproducirá el sonido en altavoz. Esta elíptica también cuenta con sistema de resistencia electromagnético y aparte con un sistema de inclinación, donde cambiamos la intensidad del ejercicio a través de 20 niveles. Tenemos sensor de pulso al contacto, es decir, cuando nos sujetamos de esta base del manubrio, podemos tener nuestras pulsaciones al contacto. Y una característica diferenciadora de los modelos E20 y los modelos E25 es que tiene un sistema de ajuste de pedal. Es decir, si sentimos incomodidad nuestro pedal, podemos, alando esta perilla, cambiar completamente en tres niveles nuestro sistema de pedal. Esto con el objetivo de sentir mayor comodidad en el ejercicio. Centro de experiencias por Fitness Shop. Centro deажу. Centro de insecurecia. Centro de mantención. Centro de producción.